El gobierno nacional a través del Ministerio de Deportes y Turismo ha confirmado una nueva edición del programa Previaje que fue un récord esta última temporada de verano. El Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lámens, destacó este miércoles récord de la temporada de verano con gran protagonismo del turismo receptivo y adelantó que presentarán una nueva edición del programa Previaje por sus logros satisfactorios con especificaciones distintas a los dos primeros. Es el Previaje 3. ¿Qué se sabe de esta nueva versión del programa? Como adelantó Lámens, la nueva fase tendrá un formato distinto a las dos anteriores como el de implementarlo para las contratemporadas, lugares no masivos y no muy conocidos para fortalecer otros destinos que tiene la Argentina. Primero se va a presentar en marzo al Congreso un proyecto de ley para promover el empleo y las inversiones en la actividad turística con distintos beneficios como créditos para las empresas y la exención de impuestos. Y dentro de ese proyecto que ingresará al Congreso Nacional está el programa Previaje 3 para la temporada baja y media. Los meses incluidos son mayo, septiembre y octubre, pero se sumarán otros meses en la temporada media. Asimismo, los destinos emergentes tendrán un mayor reintegro para volver a utilizar, para fomentar esos puntos del país que no visitamos los argentinos. Para ser aprobado debe ser tratado en el Parlamento y lograr su aval. Esta es la principal diferencia con respecto a las versiones anteriores del programa Previaje. La 1 y la 2 que reintegra el 50% de la compra o del gasto en turismo para usarlo también en turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!